Hace mil que no sentía este trio Todos dicen que esta noche estarás ahí No sé qué ponerme, pero es un good hair day por suerte Y la noche es tan mágica, puedo sentirlo ya Y en la mejor canción acércate a mí Puedo sentir, puedo sentir El efecto que me provoca tenerte aquí Y ahora sí, veremos si hacemos click Y ahora sí, veremos si hacemos click Sabes qué, te ves tan cool con este beat Y esta noche, verás que eres para mí Oh my God Cuando me miras siento ya la trebalía Y el suelo vibra Y este mood es ideal Puedo sentirlo ya Y en la mejor canción acércate a mí Puedo sentir, puedo sentir El efecto que me provoca tenerte aquí Y ahora sí, veremos si hacemos click Y ahora sí, veremos si hacemos click Y en la mejor canción acércate a mí Puedo sentir, puedo sentir El efecto que me provoca tenerte aquí Y ahora sí, veremos si hacemos click Y ahora sí, veremos si hacemos click Y ahora sí, veremos si hacemos click Y ahora sí, veremos si lo hacemos click